¡No hay nada! ¡Nada! ¡No hay nada! ¡Tanto pollo que haya! ¡Mucha paz! ¡Mucha paz! ¡Mucha paz! ¡Mira! ¡Este está bueno! ¡Mucha paz! ¡Mira! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! ¡Se convirtió! ¡Este está casadito! ¡Mira! 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 ¡No hay tanta cosa! ¡Te acuerdas! ¡Así nada mismo es la cosa! ¡Muchas! 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 ¡Usted es celoso! ¡Muchas! Hay que cuidar lo que uno quiere ¡Muchas! Pero mira! ¡Aquí está bueno! ¡Aquí está allí! ¡Muchas! 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 ¡Las pepitas es pan aca que me cocinan! pero tú sabes por lo que es la verdad pero tú sabes una cosa le voy a decir una cosa era bien difícil para bregar con ella era brava ellos sí, ellos sí esa hicieron la verdad era brava y pegaba cuando yo llegaba con ese palito mi hermano ella venía con la manito ¡pum! que no lo dejaba dormir y un día siguió dando cantazos en la sin y no me dejaba dormir entonces yo la coje así por pescoz se le iba a jolcar el señor llega a ser por el folifundio el viejito aquel que venía con par cipiso parece que tenía par cipiso porque no había se murió, no estoy hablando de folifundio bendito señor se murió que me dijo que fuera y aceptara al señor y buscara al señor que las cosas se ponían mejor amén amén y yo dije bueno vamos para allá a ver lo que está pasando entonces pero usted usted sí que le hablaba es que usted no puede hablar tanto de May no dejalo ¿por qué? porque es que es bastante sinvergüenza que era de la May no dejalo él habla pero ahora voy a hablar yo ¿saben? ustedes saben lo que era un borrachón como ese donde no? Dios mío mira se emborrachaba y vendía las gallinas para beberse el chiquiquiqui jiqui 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 para la casa. Bebiendo jones sin bañarse. No se bañaron y le salieron. Ustedes no quieren saber. ¿Quién se va a acostar con un bohacho? Menos más, gracias a Dios que llegó por impiundo y nos habló de la palabra de Dios. Y cambió nuestras vidas. ¿Por qué vida? Y bastante que peleaban conmigo. Bastante que ellos peleaban conmigo. ¿Sabes por qué? Porque Don Foggy yo me iba para la quebrada y jalaba la vaca. Y me iba a buscar la vaca. Y me iba a ir a la beceja. Y que se mamó el becejo. Y yo corriendo desde ahí. ¿Sabes qué? Coger para la quebrada. Aquellos montones de jopas. Y después yo me tenía que ir detrás de la beceja. Allá para el monte. Entonces la beceja llegaba, la traía y paraba el robo y arrancaba corriendo. Y se me iba otra vez. Y tenía que ir a coger. Entonces yo me entretenía que hacer Don Foggy. Porque Don Foggy tenía una nena más linda. Y yo me iba a hablar. Ya me hablaban del señor. Y yo se lo decía a ellos. Ayer a que perdías el tiempo primero. Sí. ¿Vos chinchando allá? Sí. ¿Vos chinchando allá? Sí. ¿Vos chinchando? Y yo estaba yendo de la...